¡Suscríbete al canal! El canal de Ciudad de Valladolid que va a tener lugar en el Circuito de la Cañada como todos los años, a punto de cumplir 30 ediciones, casi nada. En fin, de todo eso hablaremos en la parte final del programa, de balonmano, de baloncesto, de rugby, pero como siempre hacemos arrancamos por el fútbol y hoy con un protagonista que ya tenemos aquí con nosotros como es Álvaro Rubio que es además la imagen de la jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, bonito homenaje a Álvaro Rubio y además remontada. Hace poco más de dos años que el Valladolino conseguía remontar un resultado adverso y por fin lo consiguió. Buenas noches, Álvaro. Hola, buenas noches. Buena forma también de acabar de hacer ese homenaje, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, voy al campo a Zorrilla y que gane el Pucela y además de esa forma remontando, que hacía mucho tiempo que no lo hacía, pues bueno, la verdad que la noche fue redonda para mí. Bueno, cuando ves estas imágenes, supongo que ahora has ido viendo estos días la prensa, lo que ha salido en televisión, no sé si sientes que el cariño de la gente, pero que se te está empujando un poco a que ya te apartes o que ya digas, ya cuelgo las botas o que tú quieres seguir jugando. Sí, hombre, mi idea sí que es seguir jugando, ¿no? La verdad que, bueno, pues cada vez se hace más complicado porque, bueno, ya pues el mercado se va a cerrar en nada y sé que es difícil, ¿no? Pero, bueno, la intención siempre ha sido esa, pero bueno, si no es así, pues nada, a pensar en otras cosas y, bueno, he disfrutado mucho durante mucho tiempo del fútbol y, bueno, pues se ha llegado el momento, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, esto estaba pendiente, al final no se pudo hacer en su momento, diferentes circunstancias, luego te fuiste a la India, estaba claro que se iba a hacer y finalmente se fijó este partido, que además estaba bien porque había gente de Valladolid también, es compañeros tuyos en el otro equipo, como Javier Baraja o por ahí estaba Javi Guerra, Manucho, en fin, también se pudieron sumar un poco al homenaje, ¿no? Sí, bueno, pues mira, me hizo ilusión, dio la casualidad, ¿no? Porque, bueno, como dices, nada más acabar aquí me lo propusieron, pero, bueno, surgió muy rápido lo de la INE, entonces no se pudo hacer y, bueno, decidimos poner esta fecha, pues porque nos venía bien a todos y, bueno, coincidió que estaban los dos Javis y Manucho y estaba Checho Dorado también, que había coincidido con él y, bueno, pues mira, me hizo también ilusión que, bueno, compartirlo con ellos, ¿no? ¿Y uno se da cuenta realmente del cariño que le tiene la gente y se da cuenta uno de la importancia del papel que ha desempeñado en un club como en el Valladolid en tantos años? Eh, sí, hombre, importancia no lo sé, pero el cariño desde luego está ahí, porque la gente me lo ha demostrado durante todos los años que he estado aquí y cada vez que ha ido pasando el tiempo, pues más aún, ¿no? Y, bueno, pues quizá por eso, pues me siento muy de aquí, me siento muy identificado con el club gracias a ellos también, ¿no? Y a la gente del club que, bueno, durante todo este tiempo me ha tratado fenomenal lo siguiente, ¿no? Luego vamos a tener una tertulia de esta de batallitas, de las que hacemos una vez al mes y seguro que algún tema de Álvaro Rubio sale. Además, hoy nos vamos a reír. Nos hemos reído esta tarde preparándolo, que yo ya no podía llegar hasta ahora. Sí, sí, con los tres que van a venir seguro que vais a reír. Así que nada, bueno, estamos viendo imágenes de lo que fue ese homenaje ahí rodeado de familiares, de amigos. Ahí vemos a Fernando de la Santa Espina, del Rincón del Labrador, que siempre está ahí. Y, bueno, saludándote con gente como Trashorras. Luego vimos a Javi Guerra, con Rubén Baraja. Un montón de gente que fue pasando por ahí y, bueno, pues gente como Marcos, que al final te puso ese brazalete de capitán, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, los cuatro regalos que me hicieron, pues fue una ilusión muy grande para mí, ¿no? Pero, bueno, que esté Marcos también y que me haya entregado ese brazalete, pues, bueno, ya sabéis el cariño que le tengo, que es un cariño especial porque desde el primer momento que llegué me ha acogido muy bien y, bueno, somos muy amigos y, bueno, me hizo mucha ilusión que estuviese ahí, ¿no? ¿Ese brazalete te lo llevas ya para ti, para casa o no? Sí, sí, sí. Esa es la idea. Creo que me lo han regalado. O sea que... Tú no lo piensas que de volver, ¿no? No, ya no. Lo tengo ahí puesto a buen recaudo y la verdad que me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Bueno, estamos viendo el momento en el que sales con tus dos hijos al terreno de juego. El pasillo de los dos equipos, del Real Valladolid, del Rayo Vallecano. Y, bueno, pues luego efectivamente ese brazalete que te pone Marcos, la Federación de Peñas que te entrega también una placa, el alcalde en nombre de la ciudad ya casi como te da una réplica del ayuntamiento, es como decirte, tú ya eres uno más de aquí, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que me siento de aquí. No sé si porque, pues lo que hablábamos, por el cariño de la gente, por todo el tiempo que llevo, pues mi hija ha nacido aquí y, bueno, mi hijo llegó con un año y medio, o sea, es prácticamente de aquí. Y, bueno, mi mujer también está muy a gusto aquí y la verdad que nos hemos hecho un sitio en Valladolid que estamos muy a gusto, ¿no? Y luego la insignia de oro del club que te puso Carlos Suárez, el presidente del Real Valladolid. Por cierto, por curiosidad, ¿eso es de oro de verdad o es como las medallas olímpicas estas que son, que tienen de oro el nombre? Pues si te digo la verdad no lo sé, o sea, casi no he tenido ni tiempo para fijarme bien en la insignia, porque, bueno, te la ponen en ese momento, luego pues se la di a mi mujer para que me la guardase para no perderla, porque ya luego fuimos a cenar con la familia y con los amigos y tal, y la verdad es que no te sé decir. Espero que sí, espero que sea de oro. Lo preguntaremos, más que nada por curiosidad, ¿eh? No por otra cosa, vaya. Y, bueno, aquí ya una vez que todo esto llega el homenaje del público, ¿no? El cariño de los aficionados, los 8.000 de siempre, vaya, los que están yendo últimamente, 8.400, prácticamente ese número invariable, ¿no? Sí, hombre, me gustaría que el campo estuviese lleno todos los domingos, ¿no? Para ver al Pucela, ¿no? Pero, bueno, los que agradecerles mucho a los que fueron, a los que siguen yendo cada domingo, porque, bueno, para el Pucela es muy importante su apoyo y, bueno, que lo sientan y que, bueno, que peleen con el equipo, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya con el presidente de la Federación de Peñas al fondo donde está ese fondo de la animación y luego un poquito ya el regreso, la vuelta, donde te saludas con Javi Guerra y demás. Antes de ir al siguiente vídeo te quiero preguntar, de todos estos años en el Valladolid, de todo lo que has vivido, buenos ratos, malos ratos, a nivel individual, a nivel colectivo, no sé si ese día te recordaste o te acordaste de algo en concreto, te vino algo o una imagen a la mente. ¿Este día, en concreto? ¿Durante el homenaje? Bueno, yo creo que es un día diferente, ¿no? Como bien dices, pues he pasado muy buenos momentos, otros no tanto, pero la mayoría yo creo que son buenos, los recuerdos que tengo. Este, por supuesto, no se me va a olvidar nunca porque, bueno, es un día especial, pero se vive de forma diferente, ¿no? Cuando estás en activo y estás jugando a fútbol, ¿no? Por cualquier otra cosa que haya pasado, que hayas ganado algún ascenso o lo que sea, ¿no? Se vive de manera diferente. Es verdad que, bueno, me ha hecho mucha ilusión, por mí también, pero sobre todo por mi familia, ¿no? Porque sé que lo han disfrutado mucho y, bueno, que mis hijos saliesen conmigo al centro del campo, o mi mujer que no quiso, pero mis hijos disfrutaron muchísimo y ella también desde fuera, pero, bueno, son momentos especiales, ¿no? Al descanso del partido se proyectó un vídeo, este vídeo que vamos a ver ahora, que recoge alguno de los momentos de la trayectoria de Álvaro Rubio vistiendo la camiseta del Real Valladolid, en esa larga trayectoria, un vídeo que hicimos aquí en Radio Televisión Castilla y León, dentro de ese acuerdo que tenemos en esta casa con el Real Valladolid, en el que proveemos, bueno, pues todas las imágenes audiovisuales que habitualmente se ven en su página web, entre ellas este vídeo, como digo, que se proyectó al descanso, pero, bueno, si alguno le pilló un desprevenido, comiendo el bocadillo, yendo al baño, pues ahora lo pueden ver. Tento adaptarme lo mejor posible a los sitios donde voy y la verdad que aquí me han acogido desde el principio muy bien y eso me ha gustado. I will be king And you You will be queen For nothing We'll drive from the way You can be where you Just the room del área Eso le da más tiempo Y más espacio a Álvaro Rubio Para mirar, para ejecutar La acción más conveniente Y la más conveniente ha sido poner a la jugadora Bueno pues, ha marcado el Real Valladolid Y no lo ha hecho de cualquier manera Álvaro Rubio puede marcar el cartón al Valladolid Viene, gol, 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 gol Rubio al fondo a la portería Qué bonito Cómo picó el balón Que se acabó marchando al fondo de la red Fíjese de Slalom entre tres jugadores De Álvaro Rubio Muchas gracias ¡Vamos a vernos un chiste! ¡Va! Muchas gracias y hasta siempre. Bueno, la verdad es que como fue en Zaragoza y he pasado ahí seis años también y bueno, siempre me han tratado muy bien. Es una etapa muy importante en mi vida porque fui con 15 años cuando era un chaval y bueno, pues la formación que me dieron pues se la agradeceré siempre y bueno, pues me salió eso pues porque, bueno, la verdad. Pues yo por eso estaba defendiendo los colores del Valladolid pero bueno, sentía también que, bueno, pues que Zaragoza me ha dado mucho también. Vaya dos golazos, luego hemos visto otros goles también, incluso uno de cabeza, pero sobre todo el del poliégido que fue para empezar aquella remontada famosa en el año del ascenso del que tantas veces hemos hablado y luego ese gol de Zaragoza, vaya dos golazos, ¿no? Sí, sí, la verdad que son buenos goles y bueno, no suelo meter muchos pero bueno, tengo buen recuerdo de, bueno, sobre todo el del poliégido que como dices fue un día importante así que hicimos una remontada y bueno, pues ese año como salió todo tan bien pues tienes muy buen recuerdo. 2-0 al descanso perdiendo, el equipo jugando mal y a la vuelta del descanso 2-3, el primer gol de él y dos de Víctor, uno de ellos de penalti, en fin, vaya añito que vivimos aquel, qué pasada de año y qué difícil de repetir aquello si es que volvemos a verlo. En fin, bueno, vamos a seguir con Álvaro Rubio como protagonista pero nos vamos a dar una vuelta por el mundo, hemos querido acercarnos a algunos de los compañeros, excompañeros de Álvaro Rubio que ahora están por ahí, por ese mundo de Dios y les hemos pedido que nos mandaran unas pequeñas palabras de lo que significó para ellos jugar al lado de Álvaro Rubio. Bueno Álvaro, te mando un fuerte abrazo, ha sido un placer haber compartido contigo tantos buenos momentos, la vida continúa, has dejado un legado muy importante dentro de este club y nada, que deseo lo mejor y un fuerte abrazo. Buenas compañero, nada, una pena no haber podido estar en el homenaje que te han dado estos días en Valladolid, el de hermandas y que no he podido asistir. Nada, decirte que eres la mejor pareja de baile que he tenido y que estoy muy orgulloso y muy contento de haber compartido tanto contigo en el campo, en el vestuario, fuera del ambiente deportivo, ha sido un placer, un orgullo, así que nada, todo lo que te están haciendo te lo mereces y seguro que es poco. Así que muchas felicidades por esa pedazo de carrera que aún no ha terminado y a ver si podemos juntarnos alguna vez en otro sitio. Nos queda poquito ya los dos, así que a ver si es pronto, ¿vale? Un saludo, un beso a toda la familia Pucelana, un beso a toda tu familia. Álvaro, solo darte las gracias por todos estos momentos que has dado a Valladolid, que nos han dado a los compañeros, para mí eres un ejemplo como todos, como persona, como jugador, como padre, como amigo, como compañero, que, bueno, que más cosas que has hecho tú para el Valladolid, es difícil hacerlas. Un saludo y muchas gracias por todo. Hola Álvaro, aunque me pidas muy lejos, he querido participar en tu homenaje. Quería darte las gracias por todo que me has dado en estos dos años como entrenador de Valladolid, que he podido disfrutar de ti como persona y como futbolista. Quiero decirte que eras un ejemplo en todo en el vestuario y que nos ha ayudado, has ayudado mucho para cumplir nuestros objetivos. Muchas gracias por todo y mucha suerte en tu nueva vida. Muchas gracias Álvaro. Hola Álvaro, buenos días desde Jerusalén. Enhorabuena por el premio super merecido que te han entregado el sábado el enseñador del Real Valladolid. Creo que a todos sus efectos, super merecida. Te ha recompensado un trabajo de muchos años que has tenido en el club, profesional, humildad y sobre todo de ayudar a los que un día empezamos desde abajo. Subimos al primer equipo y teníamos gente de referencia como lo eras tú, que nos ayudabas en todo momento. Es un ejemplo de buen compañero, de buen profesional como hoy en día cada vez hay menos. Bueno, gracias por haberme enseñado tanto, por haberme dejado aprender muchas cosas buenas de ti y te deseo todo lo mejor en un futuro. Un saludo desde Jerusalén. Bien, tengo poco tiempo para decir un poco lo que Álvaro Rubio me ha aportado durante mi carrera, las cuales han sido todas positivas. Y somos muchos los que queremos rendir este homenaje o acompañarte en este homenaje tan merecido. Después de buscar una de las características fundamentales de Álvaro dentro de las muchas que tiene, yo resaltaría una que es muy difícil de tener. En el fútbol, donde es un deporte colectivo, pero que no dejamos de buscar el individualismo y resaltar, si Álvaro tenía una cosa buena, era que nos hacía mejor al resto. Nos hacía mejor en el día a día, nos hacía mejor en los entrenamientos, en la conducta de grupo, nos hacía mejor en los domingos. Y, sobre todo, fuera del campo, nos hacía mejores a los que estábamos con él. Es un placer haber compartido ratos de vestuario, ratos fuera de vestuario. Es un placer tenerte como amigo, a ti, a tu familia, agradeceros lo mucho que me habéis aportado y que me has aportado en el día a día. Y, simplemente, darse una hora buena por tu exitosa carrera y por esta insignia de oro que creo que tanto mereces y que es un acierto que la hayas recibido. Te mando un fuerte abrazo y es un quehacer. Alvarito, Majete, ¿cómo estás? Nada, a ver, que llaman Chiva, que te van a hacer allí en Valladolid un pequeño homenaje. Y, bueno, me han dado la oportunidad de poder mandarte unas palabras. Y, bueno, ¿qué te voy a decir? Para mí, pues, decirte que ha sido un tremendo placer y un orgullo haber podido conocer a una persona como tú. Me siento súper orgulloso de haber compartido unos años de mi carrera deportiva con una persona con los valores que tienes tú. Y que, bueno, me alegro de todo lo bueno que te pase porque realmente te lo mereces. Para todos vas a ser para siempre el arquitecto de aquel Pucela y, bueno, que como persona y como jugador hay muy pocos como tú. Y que, seguramente, a todos, absolutamente a todos los jugadores de esa época, pues, les has dejado marcado, seguro. Como persona y como jugador, porque en ambas cosas eres un 10. Así que, desde Valencia, me alegro mucho por este homenaje, porque te lo mereces realmente. Y te mando un fuerte abrazo y un fuerte besazo. Así que disfrútalo, ¿vale? Venga, Alparito, Majete, un fuerte saludo. Chao. ¡Aplausos! ¡Gracias! Visita el Rincón del Bambú en Parque Sol. Desayuno, comida, cena, tapeo, pantalla HD para ver los partidos del Pucela. Ven a probar el menú del día o nuestras carnes y pescados a la brasa. Y en el Rincón del Bambú de arriba puedes disfrutar con las mejores copas, cerveza y celebrar tus fiestas de cumpleaños. El Rincón del Bambú. Dos opciones en Parque Sol. ¿Qué es el Rincón del Bambú? Sí, hombre, la verdad que me ha hecho muchísima ilusión porque no lo sabía, no me lo esperaba. Y bueno, que piense en eso de ti, compañeros tan importantes como los que han salido, pues la verdad es que estoy encantado y se lo agradezco un montón. Y bueno, con todos guardo relación y tengo contacto y la verdad que, bueno, súper orgulloso de ser amigo suyo. Fíjate, Borja, que decía que quedaba poca carrera. Ayer marcó del 3-0 que ganó la Almería, el primero lo marcó él. O sea que... A él le queda un poco más, a él le queda un poco más seguro. Bueno, gracias por haber venido, Álvaro. No queríamos más que poner nuestro granito de arena, sumarnos a ese homenaje. Y bueno, ya te están diciendo por ahí que te quedes a la tertulia, tú verás. No sé si quedarme con esos tres que hay ahí, me da mucho miedo, pero bueno, ya veremos a ver. Tú verás. Venga. Vamos a seguir adelante. Tenemos que hablar, lógicamente, de la actualidad, del partido que se jugó, de ese Real Valladolid 2, Rayo Vallecano 1. Y al final, en la sala de prensa, compareció el técnico Paco Herrera y también hablamos con algunos jugadores como Michel, como el propio Villar o Manucho. Que cambia cuatro jugadores para meter más músculo, para defendernos. Y el objetivo principal era defendernos. Salir de eso no es tan fácil. En esa situación que lo estás intentando es donde cometemos el error. En un pase lo que me ha gustado es que los jugadores han querido seguir haciendo lo mismo. Han tenido personalidad. No, muy contento a casa. La primera parte del rendimiento personal no ha sido bueno y tenía que haber hecho más. Bueno, sí que es verdad que la segunda parte ha salido mejor. Sí, no celebré por respeto a la afición porque estuvo aquí cinco años y bueno, por la gente no ha celebrado y muy contento. Yo creo que venimos en una dinámica muy positiva desde el juego y tenía que salir los resultados. Al final, hoy también no hemos puesto por estar en el marcador y al final el equipo ha seguido creyendo en su idea, en su filosofía. Y es lo que tenemos que seguir haciendo. Seguir creciendo como estamos haciendo. Creo que estamos en el camino correcto para llegar a los triunfos. Y otro golito, ¿no? Sí, muy contento también por aportar más que el gol, el trabajo, encontrar más gusto dentro del equipo, dentro del campo e intentar coger las sensaciones que tenía el año pasado. Claro, ¿no? Que eso es lo más fundamental para mí este año, ¿no? Diez minutos para las diez de la noche y vamos a avanzar ahora al capítulo de los números, al análisis de lo que nos dejó ese partido. Que por fin podemos hablar de remontadas. Ahora, buenas noches. Muy buenas noches, Manolo. Ahora sí hablamos de remontada y tenemos que hablar también de efemérides, de recordar esos datos pasados, esos resultados, de los que nos distan muchos días y muchos años para poder dar estas buenas noticias. Por fin el Real Valladolid remontaría. Exactamente dos años y tres días que el Real Valladolid no lo hacía de esta manera. Fue a domicilio, fue ante el Mallorca, un 1 a 5. En esa plantilla, con respecto a la de ahora, coincidía Leao, para que nos hagamos una idea. Pero si hablamos de las remontadas en el Zorrilla, casi cuatro años, diez días nos separan de los cuatro años, fue ante el Getafe y con golazos de Javi Guerra. Así que hablamos de muchos días, de años y en este caso, 88 partidos después hemos remontado. Se dice pronto. Casi nada, en fin. En aquel partido vimos a un tal Jonathan Pereira, no le volvimos a ver, por cierto. Dar un espectáculo, por cierto. Sí, sí, pero no le volvimos a ver. En fin. Bueno, vamos a los datos, a lo que nos dejó el encuentro entre el Real Valladolid y el Rayo Vallecano. Ahora sí que nos centramos, tenemos tendencias muy poco variables con respecto a otros encuentros. Lo que más nos importa, los tiros a puerta y además en lo que nos centramos posteriormente analizando a dos de nuestros lanteros. Ahí tenemos a puerta cinco, un dato muy similar a los últimos dos encuentros. Siete tiros afuera. Vemos que en ambos casos somos superiores al Rayo Vallecano. Vamos al total de los disparos. Doce comparamos con esos nueve. Datos que no cambian mucho con respecto a otros partidos. Datos positivos. Estamos por encima de la media desde que hablamos de estos datos. Las paradas muy similares. Trabajos que además de los porteros, del nuestro, en nuestro caso, del que vamos a hablar porque nos lo habían dicho alguna vez que nunca hablábamos los porteros y la importancia que estaban teniendo. Vamos a hacerlo. Ya nos hemos hecho eco de esta petición. Los corners. Hablábamos de la última vez de cinco partidos que por fin el Valladolid sacaba más corners. En cada uno seis consecutivos teniendo más corners que nuestro rival. Esto no pasaba en la primera vuelta. Era casi inviable. Pero aquí tenemos este dato creciente además que nos consolida en ataque. Luego datos menos significativos son los fueras de juego, las tarjetas y las faltas, pero que en compendio hacen un resumen, un reflejo de cómo está el Valladolid en situaciones de nerviosismo. En esas remontadas al final las consolida y vemos en este caso cinco fueras de juego, un número bastante elevado. Las tarjetas amarillas se igualan, ninguna roja y las faltas de nuevo menos el Real Valladolid. Buen dato. ¿Desde dónde tiró el Real Valladolid a puerta? Entre los tres palos. Aquí vemos los tiros. Estos dos son los goles. Muchos de ellos fueron paradas y todos ellos fueron hacia la portería. Dato importante sobre todo porque vemos que la efectividad ahora sí. Hemos tenido partidos con 12 tiros a puerta, ninguno entraba, efectividad nula. Y sobre todo dentro del área, dentro del área que últimamente cuando el Valladolid no marca vemos que no tira desde ahí nunca. Siempre se queda por esta zona, ¿verdad? Así es y además últimamente estamos teniendo tiros muy ladeados. En este caso solo vemos uno que además es gol. Ese tiro sin ángulo que Villar sí que supo y pudo transformar. Y un detalle muy, muy, muy curioso. El Real Valladolid ha tenido mucha posesión. Ha tenido un 61 con respecto a un 39, que no lo hemos dicho antes. El Valladolid ha tenido 300 pases más en este partido que el rival. 653 pases ha hecho el Real Valladolid y el Rayo Vallecano 95 menos. Increíble. El doble. Es espectacular este dato. Justifica estas llegadas. Pero de 653 pases a esos 360 que había tenido el Rayo Vallecano es un dato súper significativo. Ayer vi un programa de estos que ponen en Bain Sport, en el que analizan también los partidos, ponen estadísticas, qué cosa más rara. Y hablaban de la media de pases que tenía el FC Barcelona en cada partido y estaba en torno a 600 pases. Y me acuerdo y dije, más o menos como los del Valladolid. Como los del Valladolid. Siempre está por encima de la media en ese caso. Y cuando no estaba por encima de la media, hacíamos siempre referencia a lo mismo. Los segundos que estaba tardando en pasar. En cuanto corrigió este factor, todo quedó igualado. Bueno, vamos a ver dos delanteros, los dos que marcaron ayer. Los números de los dos que marcaron. Ya hacía mucho que no hacíamos este tipo de representaciones. Y merecen la pena porque así vemos su representación de una manera esquemática por donde han estado. Vemos que si doblásemos esto parece una simetría casi perfecta. Dos jugadores que han estado muy presentes. Dos jugadores que tienen sus acciones fallidas igual distribuidas. Todas ellas en las zonas delanteras. Todos entran ladeados por una de sus zonas. Y ahora sí, todos tienen una presencia tremenda en zonas de creación. Cuando analizábamos estos mismos mapas, estos mismos, exactamente los mismos, a principio de temporada, veíamos que jugadores que tenían que estar arriba, tenían islas enormes cerca del borde del área, pero muy pocas veces acababan de adentrarse. Estaban más en la línea de tres cuartos. Así es. Y aunque es normal que estas cruces sean las acciones fallidas, porque evidentemente el peligro y la dificultad aumenta, están, que es lo importante. Porque esto afecta factores de la creación de la defensa del rival. Así que vemos dos mapas de calor y de acciones muy, muy significativos, muy parecidos. Ambos con presencia en el área. Vemos más centrada y más adentrada la de Juan Villar, pero la de José importantísima. Y dos jugadores que de alguna manera, aunque sea por esos tantos y sin hacer un partido de los mejores de esta campaña, vemos que tienen mapas de acciones representativos. Bueno, y por último al portero, a Pau Torres. Aprovechando que nos lo pedían, que habláramos algún día de los porteros, de los números del portero, pues en este caso Pau Torres, que es el que juega. Nos lo habían pedido. Cuando hablamos de porteros, hablamos de paradas del portero. En este caso hemos visto que tenía tres paradas. Pero muchas veces nos hacemos la pregunta de en qué factores más influye un portero, de qué manera, en qué influye en la creación de juego. Pues vamos a ver de Pau Torres, hizo muy buenos partidos. Las acciones con éxito, genéricas. Tuvo 44 acciones en las que participó, entre paradas, pases y creación de juego. 38% de ellas fueron con éxito. Un 86% efectividad, efectividad tremenda. Muy similar en ambas partes, con mucho equilibrio. Pero cuando un portero influye en el juego y lo genera, ¿cómo lo hace? En los pases efectivos tuvo una efectividad muy alta. En los pases de conservación, los que no tienen ningún riesgo, tuvo un 100%. Pero ¿qué pasa cuando intenta hacer pases de construcción? Cuando los pases son largos. Cuando un portero intenta arriesgar y buscar a un compañero. De media, la efectividad de un portero en ese caso no suele llegar al 50%. Porque son balones que se suelen perder, ese balón en largo. Pero en este caso, en los pases de construcción, que sí que Pau Torres se animó a hacer, sí que tuvo un 57% de efectividad similar en ambas partes y muy característica esta acción. Pero sobre todo los pases de construcción de un portero, ¿cuántas veces de esos patadones sale algo constructivo? Más de la mitad en este caso. Y todas ellas jugadas de ataque y con presencia en el último tercio del campo. Importantísimo. Buenos números para Pau Torres, que además hizo esas dos buenas paradas en el tramo final. Una en cada parte, pero sobre todo en el tramo final a Javi Guerra, evitando el empate. Evitan el empate y además dejan ese buen sabor de boca. Pero también curiosísimo el combinar estas paradas con este tipo de datos. Entonces, personalmente, muy pocas veces me había parado a mirar y pueden dar mucho que hablar. Son importantes. Muy bien, Sara, gracias. Muchas gracias, Manolo. Vamos a cerrar aquí el capítulo de los números. Vamos a ver el resumen del filial. Lástima que haya derrotado en el peor partido de la temporada. El Promesas no pudo con el caudal y sufrió la mayor derrota de la temporada. Un 4-0 a favor de los locales sentenciaba a un partido en el que los de Mieres fueron muy superiores. La primera parte correcta, que hemos estado a buen nivel. Sí es cierto que el gol nos ha hecho mucho daño. Y la segunda parte, pues bueno, hemos cometido muchísimos desaciertos, tanto a nivel defensivo como a nivel de construcción del juego, con muchísimas pérdidas. Permitido muchos contraataques del rival, no hemos sabido gestionarlas. Justo antes de finalizar la primera parte, Ronnie, tras una falta lateral, inauguró el marcador. Él mismo se encargó de sumar los siguientes dos tantos nada más reanudarse la segunda mitad. Con el 3-0 y el cambio táctico, los del filial lo intentaron, pero la falta de posesión y la superioridad del equipo rival les impidieron meterse de nuevo en el partido. Ya en el minuto 75, Javi Sánchez, tras otra falta lateral, anotaba el cuarto y último gol que sentenció al encuentro. Creo que hemos estado bastante desafortunados. El cambio táctico que habíamos intentado en el descanso tampoco ha funcionado como esperábamos. Y por eso mismo nos vamos dolidos porque creo que no hemos dado la imagen que veníamos dando independientemente de los resultados. A pesar de la derrota, los blanquivioletas suman 38 puntos que le sitúan entre los cinco primeros de la tabla. Ahora toca esperar al próximo domingo. El Promesas recibe en casa al Club Deportivo Guijuelo. Pasa el varón. A los niños de Guinea Ecuatorial. Fundación Martínez Hermanos.